Hay algunas formas básicas de ahorrar dinero de las que probablemente ya hayas oído hablar, como establecer un presupuesto, planificar algunas comidas e incluso Reducir el consumo de café Sin embargo, quiero compartir contigo algunas formas reales de ahorrar dinero que no se mencionan con frecuencia y que considero consejos realmente geniales. Yo mismo los utilizo y podrían ahorrarte hasta 11,806 dólares al año si me crees. Asegúrate de ver el video hasta el final. De hecho, me quedé sin café, lo cual es un poco triste. No solo hablaremos de los típicos consejos de ahorro, sino que también te revelaremos trucos poco conocidos que podrían marcar una gran diferencia en tu bolsillo. Y para aquellos que son amantes del café, no te preocupes, no te estamos diciendo que te deshagas de tu taza matutina. En este video, te presentaremos consejos prácticos y poco convencionales para ahorrar dinero. Sabemos que existen formas comunes de ahorrar, como establecer un presupuesto y planificar comidas, pero hoy queremos compartir contigo estrategias reales y efectivas que no se mencionan con frecuencia. El ahorro de dinero es una habilidad importante que todos debemos desarrollar. Aunque es común escuchar consejos básicos como establecer un presupuesto y reducir gastos innecesarios, existen otras estrategias menos conocidas pero igualmente efectivas que pueden marcar una gran diferencia en nuestras finanzas. Una de las estrategias poco convencionales que mencionamos es hacer pagos de hipoteca de manera semanal en lugar de mensual. ¿Por qué esto puede ahorrarte miles de dólares a lo largo del préstamo? La respuesta radica en cómo se aplican los intereses en tu hipoteca. Gran parte de tu pago mensual se destina a intereses, pero al hacer pagos semanales, reduces la cantidad de intereses que terminarás pagando al final. Esto puede sumar un ahorro significativo durante el plazo del préstamo. Haciendo los pagos cada dos semanas en lugar de mensuales, puedes ahorrar decenas de miles de dólares a lo largo de tu préstamo. Permíteme explicarte cómo funciona. Gran parte de tu pago de hipoteca se destina a intereses, por lo que si realizas pagos semanales, reducirás la cantidad de intereses que pagarás. Por ejemplo, si tienes un préstamo de 30 años por 300 mil dólares con una tasa de interés del 6%, al hacer pagos quincenales en lugar de mensuales, ahorrarías hasta 74 mil dólares en intereses después de esos 30 años. Esto equivale a un ahorro de 2,481 dólares por año. Considera también aplicar este concepto a otros gastos. ¿Qué te parecen estos consejos? Si tienes algún otro nos encantaría conocerlo abajo en la cajita de comentarios, así que no dudes en contarlo. También no olvides suscribirte y darle me gusta al video para poder seguir trayéndote los mejores consejos financieros. En cuanto al café, no estoy diciendo que debas eliminarlo por completo. Si compras café todos los días por alrededor de 2 dólares, gastarías demasiados dólares al mes en café. Sin embargo, si vas a lugares como Panera Bread, donde tienen una suscripción de café de aproximadamente 12 dólares al mes, podrías ahorrar 51 dólares al mes y obtener cafés ilimitados tantas veces como desees. Esto podría ser una excelente manera de ahorrar dinero si vives cerca de una de estas cafeterías. También puedes buscar ofertas similares en otras cafeterías locales. En ocasiones, ofrecen promociones en las que, al comprar una taza, obtienes recargas ilimitadas de por vida. Recuerdo haber aprovechado una promoción así en una cafetería cercana y haber obtenido más de 100 cafés gratis. Fue una experiencia genial y me ahorró mucho dinero a largo plazo. Mantente atento a este tipo de ofertas aleatorias. Otra forma de ahorrar dinero es cortar tu conexión Wi-Fi. Sé que esto puede sonar como una idea horrible, especialmente si necesitas Internet en casa. Sin embargo, solíamos hacerlo. Personalmente, ya no lo hago debido a los grandes archivos que necesito cargar para YouTube. Pero a veces puede ser más económico obtener un plan de datos ilimitados y utilizarlo como punto de acceso para tu computadora portátil. Otro consejo es traer tu propia comida y ser un poco más extremo en ese aspecto. Puedes llevar una botella de agua contigo para ahorrar dinero en las gasolineras, en lugar de comprar agua embotellada. Cuando vas al cine, puedes llevar tus propias palomitas de maíz y aperitivos, en lugar de pagar por productos costosos que incluso podrían no gustarte. Trata de estar preparado teniendo refrigerios a mano y encontrar comidas que puedas llevar contigo o barras de cereal que puedas tener. En promedio, se pueden gastar hasta $2,000 al año en cenar fuera. Si puedes reducir esto a solo $2 al día preparando y comiendo tus propios refrigerios saludables y agua, y dejando de lado los refrescos, podrías ahorrar hasta $730 al año. Considera también la opción de conducir en lugar de volar. Viajar en avión puede ser costoso debido a las cancelaciones de vuelos y los precios elevados. Si esto te sucede, considera alquilar un automóvil y conducir en lugar de volar. Un amigo lo hizo y ahorró $1,100 al optar por esta alternativa cuando uno de sus vuelos fue cancelado. Aunque esta situación no ocurre con frecuencia, si sucede una vez cada dos años, podría ahorrarte unos $600. Finalmente, puedes comprar en Costco sin ser miembro. ¿Sabías que puedes ahorrar hasta $1,000 al año comprando a Granel en lugares como Costco? Y lo mejor es que no necesitas ser miembro para hacerlo. Todo lo que necesitas es que alguien que sea miembro te compre una tarjeta de regalo. Personalmente, mi padre es miembro de Costco, así que le pedí que me comprara una tarjeta y así puedo ir a comprar sin tener que pagar la membresía de $60 al año. Si no vas a Costco con frecuencia, podrías hablar con un amigo y compartir los beneficios de su membresía. En general, comprar en lugares como Costco podría ahorrarte alrededor de $1,000 al año. Espero que estas ideas te resulten útiles para ahorrar dinero. Y hasta aquí llegamos con este video lleno de consejos de ahorro que seguramente te serán de gran utilidad. Esperamos que hayas disfrutado de las estrategias poco convencionales que compartimos contigo y que estés listo para ponerlas en práctica. Recuerda que ahorrar dinero no tiene por qué ser aburrido ni significar privarse de las cosas que te gustan. Con un poco de creatividad y utilizando estas ideas innovadoras, podrás mantener tus finanzas en orden y alcanzar tus metas económicas más rápidamente. Si te ha gustado este video y te ha sido útil, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado con el ahorro, las finanzas personales y muchos otros temas interesantes. Además, déjanos tus comentarios y comparte tus propias estrategias de ahorro con la comunidad. ¡Suscríbete al canal!